¿Cómo mierdas es esto pollo? Nunca tengo... ¡Me cago de todo! No, porque la copo es un poquito más importante ahorita El celular no lo voy a estar usando Y me quedo un pozo Así que... Contenido descargable El robo Pues dice que perderé todo el progreso Bueno, no hice nada, nomás entré Pues vamos a ver cómo hice este... Delicea, entonces voy a abrir las ventanas Se está haciendo un mero de calor Pues a ver si... Bueno, este de aquí En cuanto yo vea que... No, en cuanto me voy a ayudar de mi cuarto ¿Qué? Mis fuentes afirman que los Magia planean su regreso Casi aniquilan a las viejas familias del crimen Hasta que Fisk se fue y comenzaron a llenar el vacío Los jefes trabajaron en armonía por años Pero ahora que hay un vacío de poder Seguro lucharán por obtenerlo Es cuestión de tiempo antes de que una de las familias Haga algo en contra de las otras Prefiero hablar con mis fuentes en la fuerza Espero que evitemos que regrese el crimen Antes de que comience Aquí nos están tocando un poquito el tema de... De qué es este DLC Me están hablando que es el crimen... Hola, Pete Trabajo en una historia que podría interesarte ¿El reporte sobre Oscar? No, es sobre las familias criminales Magia ¿La mafia? Pensé que bailaban rock en la cárcel Las dos veces Estaban en decadencia Pero con Fisk y los demons fuera La cosa nuestra tiene oportunidad de regresar Me gusta cuando hablas sucio Tranquilo, tigre Los federales emboscaron a los Magia el mes pasado, ¿no? Claro Uno de los casas tenía una obra maestra perdida Llamada de María Y ahora se encuentra en el Moca de Manhattan ¿Y...? Tengo una fuente que dice que una de las familias Está planeando robarla Eso es mucho Parece que se trata de algo más que arte Pasaré por el museo Ok Ya llegué al museo No sé qué tan largo sea, ¿eh? No sé si hoy nos aventamos los tres DLCs No sé si... Nos aventamos en varias partes Pero bueno MJ, creo que tu fuente tenía razón Hay una banda de matones intentando meterse Permanece en línea mientras me acerco Solo ten cuidado Si esos son los Magia No les gusta perder Más rápido, ¡vamos! El jefe quiere esa pintura Ya deberíamos tenerla ¿Quieres intentarlo? Adelante Vaya De Javer Hay gente que quería lo que fuera Por no pagar el precio de la entrada Deberían aprender a apreciar el arte En el horario habitual Ay, qué imbécil soy Hora de una pequeña demostración No mames No sé por qué hice ese ataque, güey No sé por qué hice ese ataque Tan de a gratis ¿Quieres un poco de esto? Pero bueno Ya lo hice Hola, que acabo de entrar Dios mío Conozco a estos tipos Son Federico Freseli y Sal Patrilo Ellos son de la familia criminal de Hammerhead, ¿no? ¿Por qué querría de María? Parece extraño en él Iré a supervisar Me aseguraré de que nadie se haya desviado Te avisaré si encuentro algo La puerta principal sigue cerrada Veré las otras entradas Espera, ¿qué es esto? Zarpadas Oye, ¿qué es eso? MJ, creo que rompieron un tragaluz Revisaré Revisaremos Escucho un poquito abajo el juego Pero, eh, cobarde está Yo estoy sudoroso Cuando los tipos de Hammerhead intentaban entrar por el frente ¿Alguien más se deslizó por el techo? Eso parece No hay señales de nadie Ni nada ¿Qué? ¿No hay guardias nocturnos? Sí Revisa la cabina de seguridad de la entrada Debería haber cámaras allí Debieron captar a quien entrara La cabina de seguridad está cerrada Requiere una huella palmar para entrar Debe haber pistas sobre lo que pasó con los guardias ¿Hay forma de anular el bloqueo? Si un guardia nos da una mano En realidad, una huella Si no encuentras a los guardias Tal vez puedas obtener huellas de a lo que tocaron Oh, sí Buena idea Me encanta poder Darte una mano Tengo una huella Bueno, una parte de ella Creo que necesitaré más Qué raro Los guardias parecen haberse esfumado Ahora ¿En dónde podría encontrar más huellas parciales? Otra más Esa debe ser la del lugar Genial Los guardias capacitados no dejarían sus cosas así A no ser que se vieran obligados a huir Ahí está Estoy seguro de que aquí hay una huella Debo encontrarla Eso debe funcionar Y la 12 vertical debería ser karaoke No carioca Bien Debo tener suficientes huellas parciales Para reconstruir una completa Demasiados huevos Perdón Ahí está Creo que podré reconfigurar el escáner Para que lea mis datos Si evito el sensor óptico Podré cargar mis propios datos Ajá 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 Un más cinco Eh, aquí meto uno No Meto este Meto este No Meto este aquí Ahora sí Ajá Ajá Un menos dos Y este Y listo Listo Transmitiendo huella Lo cagado es que hubiera sido de tres personas distintas Por lo tanto No serviría Entramos Bien ¿Qué es lo que ves? Están vivos Parecen haber sido sedados No hay señales de lucha Este no es el estilo de Hammerhead Si no fue Hammerhead ¿Quién lo hizo? ¿Qué dicen las cámaras? Déjame ver A ver No se No se No es